¡Suscríbete al canal! ¡Más camas! ¡Miradme! ¿Dónde estoy? ¡Pues olvidaré siempre de mí! Pero si estás metido en todas partes. Si chupas más cámara... ¡Madre mía, tú! La de cámara de chupas. ¿Qué haces? Ahí hay un creeper ahí detrás, ¿eh? Ten cuidado. Hay un creeper al lado del lobo. Vale, tenemos que ir a coordenadas. Las acabo de volver a mirar. Tenemos que ir a... Eran... 400 y pico la X, menos 400 y pico y menos 600 y pico la Z. Así que aún queda... Hay un buen pateo. Pero claro, tampoco podemos irnos a la aldea hasta que no... Pues eso. Ahora mismo. Ahora mismo. Como por diario. Gente de YouTube ahora mismo. No, chicos. Gente, compañeros, colegas. Gente de YouTube no. Porque hoy estamos en YouTube, mañana estamos en Twitch. Así que no... A ver. Buenas gentes. Y ya está. Para que sepan, gente que... Eh... Que todo es por diario sobre... Eso es por aquí. Y nosotros dos nos estamos... Hacia el este. Estamos muy bien de momento. ¿Bien? Estamos muy bien. Dos. ¿Cuántos episodios estamos pescándonos? No recuerdo. Uff. Hasta que nos hemos encontrado hemos estado... Uh. Chocupa. Mira, pero aquí hay lobos. No, 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 no. No hagas ninguna tontería. No, no, no. Me he quedado atorado. Uff. Menos mal. Me había caído en el agua. Papi, ¿me hiciste? Sí, sí, sí. Me había caído en el agua. Me estaba vigilando, ¿sabes? Es que... Me quería salir... Tarde, darte un golpe y alejarme y... No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya, pero es que si le das un golpe mientras está parpadeando y yo le he dado otro, pero obviamente nos explota en la cara. Perdona. No, hombre, perdonado. Aunque no lo he hecho, así que mejor no me perdones. Vale, pues no te perdono. Porque es que no lo he hecho, así que ¿cómo me vas a perdonar por una cosa que no he hecho? Efectivamente, pues no te perdono por lo que no has hecho. Y ya está. A ver si vamos bien. Sí, 400 y algo. Sería a esta altura. Ahora hay que ir por aquí. 400 y algo y ahora hay que ir hasta 600. Sí, hay que ir por aquí. Hay que ir hacia el sur ahora mismo. Esto es el Street Fighter. Y seguimos sin encontrar ovejas. Sí. Mucho lobo, pero poca oveja. No sé. A lo mejor por eso es la cuestión. Acabo en la marsala. Ya te digo. Si encontramos ovejas, vamos a darle salos. Por no haber aparecido antes. El problema es que si encontramos ahora ovejas, el dilema sería ¿las mato o no las mato? Matarlas. Ya, pero es que si las matas, ¿qué? Lo ideal no sería buscar hierro, hacer unas tijeras y podarla. Podarles el pelo. Sí, sí, sí. Y así te aseguras de que ahí van a haber ovejas. Lo digo porque como es que hacían tanto las ovejas en esta zona. Yo sinceramente eso de coger y matar ahora una oveja es muy de pensárselo. Me salto mortal. No hagas tonterías. No vayas a morirte que no tenemos ahora el punto de respawn y no pienso volver a ir a buscarte. No hagas tonterías. Que ten en cuenta que estamos a kilómetros del punto de respawn. Si ahora mueres, vuelves a donde estábamos al principio. Es un pateo impresionante. No lo voy a cagar, ¿vale? Te lo digo porque llevamos varias horas andando y aún no hemos llegado. Te lo digo para que no hagas tonterías. Llevamos dos capítulos por momentos encontrándonos. Dos capítulos grabando. Jugando llevamos ya casi cuatro horas. Te lo digo por eso, que no hagas tonterías porque no pienso volver. Vale. Es que es un pateo impresionante, ¿eh? Que llevamos dos horas de camino, tío. Dos horas. Vale, vale. A sus órdenes, vale. No lo volveré a hacer más en la vida. Llevamos grabando una y luego otra y hemos estado buscándonos. En un vídeo entero buscándonos y en otro a la mitad, ¿verdad? No, cuando nos estábamos buscando no he grabado. He grabado después. Hola, vacas. ¿Os apetece? Sí, mata a las vacas y así tenemos piel. Mierda, se me ha roto otra hacha. No huyas, no huyas, vaca. Tengo dos de cuero. Ya está. Sí, claro, es que las vacas dan cuero. A ver, hachas, hachas. Tengo otras, eh. Ay, se me olvidaba. Tenía que disfrazarme. Sí, bueno, se da igual. Sí, es que, es que... Sabes que tienes conocimiento desde tu madre, ¿no? Pero si llevas a un Ender. Pero luego, por si acaso, porque es que... Ya sabes. Yo soy así. Ten cuidado, porque tiene que haber alguna cueva por la zona, porque he oído a un zombie. Y yo también, porque si estoy solo. Yo como lo vea le parto el culo. Sí, ten cuidado. Le parto el culo, entre comillas, porque Michael no puede... A ver... Uh, 42. Qué mal. Me he rayado. Vamos mal, vamos mal. Es por aquí. Uy, cómo me he podido ir tanto. Si ha sido un segundo solo. Madre mía, me he ido ciento y pico. Jope. Esto es muy fuerte. Estábamos al lado y me he ido un montón. No sé cómo me he podido despistar tanto. Por cierto, ahora mismo te estoy viendo con cara... Cuatrocientos y... Te estoy viendo con cara de que he visto cosas. Tiene que ser por esas montañas de ahí. Porque me acuerdo que estaba a los pies de una montaña. Tiene que ir a una vaca. Jope, ¿los cuida ahí a mí? Sí, bastante. Ah, ten cuidado. ¿Dónde te aparecen zombies? Vea al lado de la luz. Recuerdo que estaba... Ay, qué susto. Au. Espera, voy a comer. Miradlo. No sé evitarlo como... No sé. Mira, hay vacas. Espérame. Tengo que comer. No te olvides. No solamente eres el único que tú tienes que alimentar. Pero si yo tengo comida para parar un regimiento. Ahí está. Menos treinta y dos. ¿Qué haces? Au. Oh, carbón. Qué bueno. Voy a picar. No paro de tirarme al agua. Sí, al agua no pasa nada. Mira esto. Mira esto. A los... Mira esto. El salto mortal. Papi. Voy, espera. ¿Dónde estás? Yo antes me he tirado de una montaña de estas altas. Mira. Antes, cuando nos estamos encontrándonos sin que te dijera nada, yo trepí a una de estas montañas de nieve. Sí. Y me tiré al agua. Hombre, claro. Y sobreviví. Hombre, si te tiras bien no tienes problema. Y me había ido justo, eh. Si te tiras bien no tienes problema. ¿Yo? ¿Por dónde es, tío? No, así se suma. Es por ahí. ¿Por dónde íbamos? Pues no entiendo yo qué pasa aquí. Si es por dónde íbamos. Por eso me ha extrañado que de repente... Estoy buceando, papá. Mejor vamos a darnos prisa porque sé que me vas a dejar aquí tirado. Te conozco. Hombre, tirado no. No, pero es eso. Estamos aquí. Será detrás de esta montaña. Porque la X está... La coordenada de la X está bien. Es la Z. ¡Ay! Me tira. ¿Qué me tira? No me tiras. Mírame. No me tiras. ¡Ovejas! A ver. ¿Cuántas hay? Hay tres, cuatro, cinco ovejas. Vamos. A matarlas. No, hay muchas. Se pueden matar. Se pueden matar. Hay muchas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Venid aquí! Os voy a irnos a abrazar. No, no. Mata solamente... Mata solamente tres. No mates más de tres. Lo digo porque escasean mucho. He visto uno. He matado dos y ahora tres. Y tengo de sobra para hacer dos camas. ¿Cómo que tienes de sobra para hacer dos camas? Podrás hacer una. No dos. Te lo digo porque... Mira, lana tengo cuatro. Y yo tengo tres. Vale, vamos a verla. Vale, esto. He vuelto loco. Vale, esto. Vale, madera. Vale, ya está. Hasta la cama. No, ahora la duña. Hasta la... Hasta la cama. Sí, así. Podemos sobrevivir. Ay, pues aún no sé de noche. Ahora será enseguida. Menos mal. Ya tenemos camas. Jodo tú lo que ha costado. Sí. Abrazame papá. Quiero abrazarte. Ovejas. Gracias por ayudarnos. Sí, verá. No las mates ahora, ¿eh? Dejarlas. Quiero darle un abrazo. Oye, para que no veas un abrazo. Ven aquí. Pero os habéis agradecido. Quiero un abrazo de ti. Voy a hacerme otra hacha. Tengo... Tengo esto aquí. Me voy a hacer esto aquí. Hacha. Sí. Puedo hacerme otra perfectamente. Esa es mi cama. Sí, esa es la que hay ahí. Es tu cama. La mía ya la he cogido. Vale, así. Qué alegría. En serio. Tener cama. Pues sí, ¿eh? Menos mal. Ya podemos estar tranquilos. Aquí sabemos que hay ovejas. Voy a guardarme las coordenadas de las ovejas. Voy a hacerles una foto. Vale, ya tengo las coordenadas. Sí. Y así siempre que necesitamos ovejas, venimos aquí y las recogemos. Vale, vamos a buscar el poblado. Porque hay un huevo de ovejas. Menos mal. Hay un huevo. Están todas aquí concentradas, macho. Están todas aquí. En serio, ¿eh? ¿Ahora? Ahora... Mira, mira. Ovejas. Todo lleno de ovejas. La madre que me trajo. La madre... Uf. Nos han troleado, ¿eh? La madre que me trajo todo lleno de ovejas, tío. Nos han troleado, ¿eh? ¿Por qué nos troleáis? Pero muchas gracias por dejarnos matar a una de las vuestras, ¿eh? En serio. Ahora mismo les daría un abrazo, aunque en algún momento de ocasiones las matara. Sí, no, pero ahora ya no hace falta matarlas. No, así que por eso quería darles un abrazo. Es eso. Ahora ya es coger... Y buscar la aldea. Ahora ya podemos buscar la aldea. Y ahí ya hacer, pues, la granja, la casa... Podemos ir haciendo la granja mientras hacemos la casa. Había creo que una mina próxima, así que podemos hacer una mina controlada. Pues yo me he hecho mi propia mina, ¿sabes? Claro, una mina controlada. Pero qué pasa es que me encontré con una mina sin controlar, que era un simple hueco con dos arqueros, me los cargué, me quedé eso y seguí acabando para abajo. Sí. Pero lo malo es que en mi zona no hay nada de carbón. He tenido que bajar hasta por las coordenadas. Sí, no, eso es, mira, porque mira, has tenido mala suerte. Yo, por suerte, aquí en esta... en este mapeado... Uh, está lleno de agua, tío. Esto está lleno de agua. Ahí tengo... Tengo justo para taparlos. Mierda, se cae el agua. Cama, cama, ¿sabes una cosa? Te quiero. Se cae el agua. Quiero las camas, en serio. Es que son muy sagradas en este juego. ¿Sabes? A ver, sí, hombre, claro. Lo sé. Porque mira cuánto se ajustó la... A ver, es fácil hacer una cama. El problema es que no teníamos ovejas. Lo difícil ha sido encontrar ovejas. Estoy más contento que nunca, ¿eh? Hasta mi persona me está contento. Míralo. Hasta mi persona... No sé dónde estás. Estoy picando esto. Y, de hecho, eh... Agradecería que estuvieras cerca mía, en el caso de que me ataquen, que me ayudes. Porque me estoy metiendo en... No sé dónde me estoy metiendo. Y no me mola. Es una cueva sin control. Vale, por ahí podemos salir, ¿no? Espera, señor. Yota... No se podía salir. Dejadme a mí romper esto sin... Vale, sí, no. Aquí no hay enemigos, por suerte. Hay agua, pero no hay enemigos. Pero puede que haya enemigos sin agua. Ya sabes de los centros estos. No hay enemigos. No, eso es en el mar. Eso aquí no hay. Ah. Mira, mira esto. Hola. ¿Por qué? Ah. Un árbol ahí en medio del cielo. Qué bien. Cielo con nieve. Qué bien hecho está, eh. Pedazo, pedazo o biomas. ¿Qué es este juego? Sí, sí. Hay más malos que van. ¡Ey! Aquí tú dormiste en un capítulo. ¿Por qué? Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? Porque yo... El episodio que me enseñaste. Ah. ¿Aquí? ¿Fue aquí? Sí, fue aquí. Ah, pues no me suena. Pues sí. Aquí te acostaste justamente así. Pues no me suena. Oh, mira. Allí hay más carbón. Voy a por el carbón. Pues no me suena. Hostia, hasta tú soy lleno de carbón, tío. Hola. Me voy a inflar a coger carbón. A tu tipléni. Porque necesitamos carbón. Porque como me han matado... Bueno, por suerte me he dejado en... En la cabaña me he dejado los stacks de carbón. Si no hubiera sido una pérdida... Vamos, eso sí que me hubiera doy bien el alma. Ya no solo por las camas, sino también por los stacks de carbón. Ahí... Ahí encontramos hierro. Y nos hacemos un par de escudos. Porque con... Porque con solo dos lingotes no sobra. A ver... Ahí, ahí. Sí. Joder. Estoy... Estoy quemando picos. Pero que es una pasada la de picos que estoy gastando. Sí. Y aún hay más carbón, eh. Esto de aquí es... Esto es una golosina para mí increíble. Lo que pasa es que para poder llegar ahí lo ideal sería... Yo tengo un montón... Tien... Tengo treinta de... Tien... Eh, papi. Yo sé cómo hacerlo. Ven aquí. Con la treinta de... Mira, papi, papi, papi. Lo que tengo en la mano son treinta de tierra. Toma, papi. ¡No sigues tonto! Sí llegó. Ya veo que llegas. El problema es que no tengo... No me queda mucho... Mucho pico. Mira, yo llego más alto, pero qué. ¿A mí qué sé ya? ¿Te puedes apartar un poquito? Mira yo hasta cuánto alcanza. ¿Eres lo único que puedes llegar? Eh... A mí me da igual. Yo solamente quiero carbón. He pillado un 2 de carbón sin querer. No, pues ahora me los das. ¡Adiósito! Premeses Flanders con el adiosito. Me quedé sin pico A ver, necesito otro pico No tengo, no tengo, ¿verdad? ¿Otra zona de ovejas? Sí, ahora van a ver todas las ovejas que quieras y más Hola, ovejas ¿Qué gráficas más malas tiene Minecraft? Mirad mi pantalla No, eso es bioma Que al desarrollarse, como se desarrolla de forma aleatoria Hace cosas raras Sí, cosas muy raras ¿Hay más carbón? Ah, sí que hay más, sí Espera No, mierda, me he equivocado Eso no es lo que quería hacer Es que me mareas A ver, espérate Mirad No, es que quiero ponerme No, coño, que quiero ponerme debajo del carbón Hombre No me quites la tierra No te la he quitado Yo tengo de sobra Me la vas a quitar Que te he visto No Bueno, me eches Y encima es que me la estás quitando tú Yo no te estoy quitando tierra Yo no te estoy quitando tierra Yo estoy poniendo tierra Eh, avanzar lo que se dice Avanzar No, pero estamos Uh, consiguiendo cosas Ya está Ya no hay nada más, ¿no? Pues ya es bajar Me cago en la puta Coño Casi me mato Yo no he sido No, no, no Yo no he dicho nada ¿Te he dicho algo? No, es que Pues ya está Como yo he quitado ese tozo Tal vez es que sospecharía Yo no te he dicho nada Yo os he dicho coño Por la hostia que me he pegado Yo no te he dicho a ti nada No te he echado a ti la culpa de nadie Enseguida ya estás Eso es lo que me refiero Vas de mártir Estás siempre Ay, 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 ay No te he dicho nada Yo no hice mártir Yo no soy mártir A ver Tenemos que ir hacia el menos Creo que ya se está empezando Ya voy a empezar ahí Con la camita, ¿sabes? Protegiéndola con mi otra mano Con la hacha Lo que tenemos que hacer es Ir ya hacia Hacia el poblado ¿Cómo me...? ¡Ostras! Se está extendiendo el fuego ¡Guau! ¡Qué guapada! Sí, el problema es que el fuego Se extiende A lo bestia Y el fuego extendido No es de un amigo Y ahí es como se provocan los incendios Exactamente Así que quedarse frise y avanzar, ¿no? ¿Eres lo que te hace? Ah, que sí, baja Se está prendiendo fuego Claro, es que es un problema Espera, voy a hacerme un casco ¿Pero dónde estás? Aquí, detrás tuña Ah, es por ahí Es por aquí, es por aquí Es por aquí Es por aquí Es que yo es de noche Vamos a montar la cama Y espera mía que me haga un casco Porque tengo de sobra Más o menos, creo Tengo gusto o no Vale ¿Puedes poner la mesa de trabajo? ¿Tú no tienes? Póngala Póngala No sé cuánto tengo yo Mira, yo tengo para botas A ver Mira, a ver, para esto no me llega Pero Sí puedo hacer unas botas Toma Botas Están detrás Eso es Ya tienes para botas Muy bien Queda muy bien, ¿verdad? Sí Coge las cosas Que nos vamos Ah, mira Ahí hay carbón Voy a pegar carbón Vale Cama Tú te tienes conmigo Sagrada cama Hombre, claro Eres el 10 para mí La cama tienes que desmontarla Y llevártela A ver, lo ideal Es que el problema es que si la quitas Pierdes el punto de respawn Pero bueno Eso siempre y cuando no Te caigas en un agujero y te maten Como me ha pasado a mí No pasa nada Eso cuando lleguemos al poblado Dejamos ahí una y ya está Que eso es lo que tendría que haber hecho yo Pero como quería llevar las dos camas Para ir durmiendo durante el camino No, de vuelta a la casa Estoy luchando contra las pierdas Ah, tengo el estar lleno Cuidado que no te metes un espadociclete en lo viente Ah, vale Lo tengo el estar lleno ya Espérate ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues aquí tirando la cabeza Como si la cabeza estuviera loca Vale Vale, vamos a ver ¿Hacia dónde hay que ir? Menos 70, menos 69, menos 70 Hay que ir por aquí Vamos a ir por aquí Bordeando esto Hay ovejas también aquí Sí, nada, pero pasando Ahora ya no nos hacen falta Si es lo que te digo Donde hay ovejas no hay lobos Y donde hay lobos no hay ovejas Así que el día que quieras un lobo Tendremos que volver hasta Hasta la quinta china Sí Hey, hola vaca ¿Estás haciendo natación? 150 Estamos haciendo un montón 56 57 Nos hemos quedado ahí El problema es que también estamos subiendo Pero bueno Cuidado que aquí hay un agujero ¿Eh? Sí, voy con cuidado Sí, cuidado que hay un agujero ahí Vale, voy a ir mirando al suelo ¿Ya lo hemos pasado? Eh, pues no lo sé Vas detrás mía, ¿no? Sí Por entonces sí 180 Ten cuidado Que está ahí 189, 200 ¡Ey, pollos! A la pista He visto pollos Sí, no A la comida ya vamos de sobra Vamos a centrarnos A ir a A la cabaña A ver si llegamos a lo que queda de capítulo Tenemos que llegar al 400 Creo que era Pasa que luego vamos a tener que bajar 300 Cuadros por lo menos Pero lo primero es llegar a la altura Lo primero es llegar a la altura Una vez estemos en la altura Sí, creo que estamos cerca de un incendio porque veo flores rotas por ahí y todo Puede ser que haya habido un incendio Puede ser, puede ser Los rayos también provocan incendios, yo no lo sabía Sí, provocan incendios Yo no lo sabía En la vida real sí que lo sé Pero aquí en los juegos no lo sabía Ay, pero ya que te estaban quemando No, estaba comiendo Como he oído que había esperado un golpe A ver 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 Lo veo Lo veo, lo veo Gracias por decirlo ¿Eso es hierro? ¿Qué? ¿Qué ves? Hierro No, es magma Es carbón, no es hierro Pues nada, pasando Pasando Vamos al verano, ¿vale? Sí Y te entudo que hay muchos los es por aquí, ¿eh? Espera A 400 y algo Joder Toma una grieta esta Las vacas Esto sí que vamos a matarlo Oye No me tore a nadie a mí, ¿eh? Jojo Que has metido un hachazo en la cabeza Sí, me gusta más el hacha Es lo que te digo Es que el hacha Si le metes bien Dos hachazos fuera Es un huevo de daño Un hacha con encantamientos Debe de meter unas papas Pero impresionante 56 No, vamos mal 56 Vamos mal Es hacia allí Vamos Es hacia el Es hacia el este La altura es más o menos la buena Pero es hacia el este Es por allí A ver, cuidado Yo en realidad no tengo las coordenadas puestas Pero Yo sí Pero Tú eres el que guías Pues yo me dejo Sí, no Y estamos a un buen pateo ¿Eh? No estamos cerca No estamos cerca No No, no, no Tú sigue Tú sigue No te preocupes Espera Que tengo que comer Voy a subir aquí arriba Para ver mejor Estaba al pie de una montaña Así que hay que buscar una montaña Tenemos que ver una montaña a la lejanía Estamos a 900 Faltan 500 aún Madre mía Madre mía A ver, esto es un ya Todo el pateo te habrás metido, ¿no? Claro, es que por eso cuando He ido antes a buscarte Me ha dado tanta rabia El haber quedado a haber muerto Porque es que Me di un patín impresionante Para encontrar la aldea Y la encontré de potra, ¿eh? Porque eso que estaba buscando ovejas Maté a tres ovejas Dos ovejas habían, creo Las maté y pum Eso que me gira Y me veo ir al día Y yo ¡Ah! ¡He encontrado! Eso es magia No, magia No, eso es potra A ver Por aquí Hay que cruzar Quiero ir hacia el 800 Hay que ir hacia el 600 No te me pongas delante, porfa Quiero ir hacia el 600 ¿Dónde estás? Papi, no sé dónde estás ¿Dónde estás metido? Chico, es que eso te pasa Por adelantarme, macho Que no sé para qué me adelantas Vuelve al río No sé para qué me adelantas Te lo he dicho No te pongas delante Vuelve al río Vamos Es que no se me da muy Solo tienes que seguirme Con eso sobra Porque si tú no vas a poner Las coordenadas Y no las vas a seguir Tú sígueme Ya está Que yo sí que tengo puestas Las coordenadas A ver si podemos acabar El capítulo este Mira, llevamos ya 30 minutos justos A ver si llegamos Y podemos dejarlo Y si no, pues nos tocará Dejarlo aquí en medio del monte Porque tenemos que irnos ya a comer Joder, macho, pedazo de pateo Ten cuidado que por aquí hay minas Lo digo por el tema de si nos caemos o algo Ten cuidado Bueno, yo digo a zombies Sí, hombre Se minas y zombies Este cajón 600 Pues no queda 600 Tenemos que hacer Tenemos que hacer nuestra propia casa Pero de forma provisional He cogido esta de aquí del fondo Esta de aquí Esta para nosotros Que aquí tengo un arcón Y una mesa de trabajo Oh, Dios A ver, las camas Vamos a poner las camas Ya está, mismo Te quitas al deano, porfa Quita Quítate Ya está Vale, guay Oh, qué bueno Duerme, duerme Y ya lo dejamos por hoy Wow, qué justo, tío Que nos ha ido Madre mía Del amor hermoso Pues ya está Pues a descansar Ya seguiremos en otro momento Pues nada, gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias por ver Nuestros vídeos hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo favorito Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Nada, como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Venga Hasta luego